En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral, conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás al universo. Domingo 23 de septiembre del 2018, tenemos el día de la estrella resonante, Uc, Lamat, el kin 228, de los 260 kines del Solkin. Silencio por favor, ese ruido son, maya y pacal, como siempre, en sus actividades. Con el tono 7, numerología maya, la barra y los dos puntos, canalizamos nuestra energía, sintonizamos, para alcanzar el propósito que nos marca I, mejorar nuestra comunicación, prestar atención a nuestra dualidad. Y lo hacemos a través de la mat, de la estrella, brillando como estrellas, manteniendo nuestra paz y armonía, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. El tiempo es arte. El tiempo es arte. Deja eso, no lo rompan por favor, vengan para acá. El tiempo es arte. Cuando practicamos arte, la estrella, la mat, nos recuerda, nos mantenemos en el aquí y ahora. Es muy terapéutico. La mayoría de las personas nos cuesta mantener nuestra paz y armonía. Hoy es un buen día para mantener nuestra paz y nuestra armonía. Pensando con estos perrines, ¿no? Con el pacal, que es así como que le dan cuerda y, o sea, y muerde todo y anda viendo. No, pero es maravilloso. Me brinda mucha, mucha felicidad, en verdad. Me hacen reír bastante. El practicar arte es terapéutico. Nos ayuda a mantenernos en el momento presente. Cuando estamos en un estado creativo, no andes mordiendo eso, por favor. Pacal. Lo único mágico que detiene cuando está así es aventarle un poco de esto. Solo así. Hasta ahorita. Si no, no vamos a terminar el video. El arte nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora. Practicar arte, cuando estamos en un estado creativo, nos ayuda a enfocarnos en el momento presente. En sombra, la energía puede ser dramática, nos puede costar manejar nuestra mente. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Y la mayoría de las personas, la mente nos maneja en vez de que la manejemos. Practicar arte nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora porque la mente le gusta irse al pasado o al futuro. No le gusta estar en el momento presente. No se identifica. Exceso de pasado es igual a depresión. Exceso de futuro, estrés, preocupación. A menudo es mejor mantener nuestra paz y armonía que querer tener la razón. Un buen día para evitar discusiones que no llevan a ningún lado. Mantén tu paz y armonía. Si te encuentras en una situación desarmónica en la que alguien, porque cuando alguien está en un estado alterado, así como molesto, y eso lo que buscamos es engancharnos con alguien, ¿verdad? Y de esa manera soltar la energía. Si alguien se quiere enganchar, mantén tu paz y armonía. Bendice a la persona y sigue adelante. O sea, la mayoría de las personas nos peleamos por querer tener la razón, como si nos fueran a dar un premio o algo así. Que tengan la razón, que piensen lo que piensen, pero mantén la paz y armonía. Brillar como estrellas. El tono 7, numerología maya, la barra y los dos puntos, que es la vibración UK, resonante. Es la vibración para sintonizar, canalizar, resonar. Es como sentir más, ¿verdad? Lo que nos vibra, la misma sintonía. Buscar personas de la misma vibración, mismos valores, altos valores, ¿verdad? Canalizar nuestra energía, dirigirla, sentir más, porque somos muy mentales. A menudo esta información, quizás si usas la mente mucho, como que al principio como que no se le entiende porque es algo diferente. A pesar de que es ancestral, es nuevo, ¿verdad? Para muchas personas. Pero algo te resuena, algo sientes. Entonces seguir eso. Nos guía el sol, Ajao. El sol. Es el sello maya número 20. Es el último de los sellos. Y es el despertar, es la iluminación. Son los Ajao, las Ajao, los iluminados en la cosmovisión maya. Son esos seres que han despertado de la ilusión, de este maya. Este es el verdadero sueño. En verdad. Vamos a estar más del otro lado. Por lo tanto, realmente, no perdernos. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia, son las acciones. Y es realmente. La mayoría nos perdemos en este maya. Y ser más conscientes. Porque depende del nivel de conciencia que alcancemos, cómo va a ser nuestra transición. Y a qué plano espiritual vamos a llegar, ¿verdad? Y vida tras vida, seguimos repitiendo los mismos patrones porque somos inconscientes. Nos perdemos en lo material. Sentimos que esta es la verdadera vida. Este es el sueño. Yo sé que se siente muy real. Te tocas y mira, hasta suena. Esto es lo real, lo físico. Es el plano físico. Si fuera eterno, pues sería diferente. Pero tiene fecha de caducidad. En unos años todos nos vamos de aquí. Entonces hacerlo más consciente. Y los mayas con el solquín nos ayudan. Es una herramienta maravillosa de autoconocimiento que nos ayuda más a realmente ser más conscientes. Es lo único que nos llevamos el nivel de conciencia. El sol es el amor incondicional. La mayoría tenemos expectativas y condicionamos. Si se cumplen nuestras expectativas, fluimos. Si no, tenemos conflicto. Especialmente en las relaciones de pareja. Al principio, cuando se conocen las personas, ambos detectan las expectativas de la otra. Y si desean conquistarlas, cumplen. Suprimimos las sombras, el ego. Y somos todos complacientes, etc. Por eso uno se enamora y es tan maravilloso. Pero no es real. Es una actuación en la mayoría, honestamente. Hombres y mujeres. Y luego ya sacamos las sombras. Una vez conquistado, ya amarrado el producto. Entonces ya suelto mis sombras y soy como soy. Amar incondicionalmente no significa soportar abusos. Así nos han enseñado como mártir, ¿no? Oh, soporto los abusos de todos. Es más, me gusta, ¿no? Aprende a poner límites. La gente te trata no como tú los tratas. Como tú te tratas a ti misma, a ti mismo. Esto es muy importante. Aprende a poner límites amorosamente y separarte de personas, relaciones, situaciones tóxicas. No podemos cambiar a los demás solamente a nosotros. Trascender el ego en sombra, el sol, es el ego floreciente, ¿no? Me identifico con el cuerpo, con las posesiones, con el dinero. Siento que esa es la felicidad, el éxito, etc. Y puedes hacerlo así. Seguirá repitiendo vida tras vida a los mismos patrones. Y bueno, una eternidad ahí. Se trata de evolucionar. Y bueno, continuamos en la onda encantada de Ick. El viento, estamos en el peldaño número 7. El viento, estos 13 días, nos invita. Estamos en la mitad de la onda encantada de la trecena maya. El viento nos invita a prestar atención a nuestra comunicación, a nuestras palabras. Realmente, la mayoría de las personas hablamos de lo emocional. ¿Cómo me siento? Si me siento atacado, ataco, ¿verdad? Y digo palabras que luego me arrepiento. Hay tres cosas que no regresan. El tiempo, las palabras y las oportunidades. Entonces, una vez que salen, cuando mejoramos realmente y pensamos, aprendemos a guardar silencio, mejoramos nuestras relaciones y nuestras vidas. El viento también es la dualidad. Prestar atención a nuestra dualidad. Tenemos luz, pero también tenemos sombras. Y las sombras no son malas, pero si no las reconocemos, van a controlar nuestras vidas y nos hacen reaccionar inconscientemente en vez de responder conscientemente. La espiritualidad es una cosa y la religión es otra. La religión la creó el hombre. Se basa en el miedo, en el control. La espiritualidad es tu conexión con lo divino sin intermediarios. Recordar. Porque en la sombra del viento podemos olvidarnos y sentimos que somos cuerpo físico y solamente cuando algo así, una super crisis, entonces sí nos conectamos. Por favor, Dios, yo te ayudo, mis hijos, me ayudas, te prometo que comenzamos a hacer negociaciones, etc. Estamos co-creando. Somos seres espirituales teniendo una experiencia física, no al revés. Si te interesa conocer más acerca de tu energía, de las tendencias, de acuerdo a una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF y video. Si te interesa visita astrologiamaya.com Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto. Gratitud infinita a las personas que han apoyado para apoyar a Maya, Pacal, ayudarme. Adriana Gurría, María Elena Cebedo, Mónica Montemayor. Gracias, 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 gracias. Y ahorita, si alguien quiere apoyar para lo de su operación, ya me apoyaron, todavía falta un poco. Y bueno, para que ya no tenga más bebés. Porque como perrita que anda en la calle y todo eso. Y bueno, ya lo hice con varios gatos donde estuve en el espacio anterior, hice lo mismo, ¿verdad? Aquí es más fácil porque se deja agarrar. Qué bueno. Y uno de los vecinos aquí en la pequeña comunidad es veterinario. Entonces, ya me dijo que sí lo puede hacer y todo. Y bueno, se la llevaría a él y todo, perfecto. O sea, no tengo ni que llevarla a ningún lado. Aquí me la traen y yo nada más el posoperatorio, cuidarla, que no se quite los puntos y cosas así. Y tiene como una bolita en la panza, como un tipo hernia y eso. Yo estuve investigando y luego se da cuando tienen partos y todo. Y todo, usualmente no son problemáticas, pero bueno, también quiero ver eso. Entonces, bueno, ayudar a nuestros hermanos menores. Y ahí está, ahí está. Gratitud infinita. Los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino, en la que es. Ayun Bunapu, Eva Maya, Eva Ho. Ay, ya vas a empezar. Ay, ya vas a empezar.